¡Hola y bienvenidos a Inglés Express! En la clase de hoy, hablaremos del pasado simple del verbo to be, was, where. To begin with, let's think. How do you say in English these sentences? Ayer estuve en el desfile de carnaval. Yesterday, I was in the carnival parade. El año pasado, tú estuviste en Madrid. Last year, you were in Madrid. La pasada Navidad, nuestros abuelos estuvieron con nosotros. Last Christmas, our grandparents were with us. La semana pasada, estuvimos en Toledo. Last week, we were in Toledo. Nos planteamos la equivalencia que existe entre el inglés y el español. Yo fui, yo estuve. I was. Tú fuiste, estuviste. You were. Él fue, estuvo. I was. Ella fue, ella estuvo. She was. Fue o estuvo, en la forma neutra. It was. Nosotros fuimos, o estuvimos. We were. Vosotros fuisteis, o estuvisteis. You were. Ellos fueron, o estuvieron. They were. Veamos, finalmente, cómo decir oraciones afirmativas, negativas, preguntas y respuestas cortas. En las afirmativas, como hemos visto anteriormente, Yesterday, I was in the carnival parade. Yesterday, you were in the carnival parade. Vayamos a las negativas. Recordamos que was not se contrae en wasn't y were not se contrae en weren't. Yesterday, I wasn't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, in the carnival parade. Yesterday, you weren't, we weren't, they weren't, in the carnival parade. Veamos las preguntas. Recordemos que tenemos que invertir el orden de las palabras. I was se invierte en was I y you were se invierte en were you. Was I, was he, was she, was it's in the carnival parade yesterday? Were you, were we? Were they, were they, in the carnival parade yesterday? Finalizamos con las respuestas cortas. En la forma afirmativa, diríamos Yes, I was. Yes, he was. Yes, she was. Yes, it was. O también Yes, you were. Yes, we were. Yes, they were. Y en las respuestas cortas, negativas, No, I wasn't. No, he wasn't. No, she wasn't. No, it wasn't. O bien. No, you weren't. No, we weren't. No, they weren't. I hope this will be helpful to you. Bye. 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 Gracias por ver el video.